Aunque se había mostrado renuente a hablar de su divorcio, Geraldine Bazán no pudo evitar el tema ayer que acudió a recibir el reconocimiento que se le rindió por dos décadas dedicadas al espectáculo en la obra El Test. Un millón de aplausos por dos décadas de trayectoria. Firma al autorizado nuestro jefe, Maurice Gilbert. Banco del Talento. ¡Qué hermosura! Sin duda, las palabras de su hija Elisa fueron lo más emotivo que vivió la actriz tras ser galardonada. Es que lo hizo muy bien y que la quiero mucho. Una vez terminado el homenaje, la actriz enfrentó las preguntas de los reporteros. Es un ciclo que ya se cerró y pues ahora sí que el show debe continuar y así es, ¿no? Está complicado firmar, ¿no? Pues es un proceso, chicos. ¿Hay algún momento en que te hayas quebrado, que tú te hayas quebrado en algún momento y que tú... Pues es que no soy yo, en realidad creo que cuando alguien pasa por un proceso así hay momentos difíciles y momentos de claridad y momentos más oscuros y es normal. Pero es parte de la vida, definitivamente eso siempre te hace crecer como ser humano también, aprender y valorar también muchísimas cosas. La verdad es que... ¿Qué te deja Gabriel Soto en tu vida? Dos hermosas hijas, 10 años maravillosos, de mucho amor, de mucho crecimiento también. Es una persona, es un ser humano increíble, ustedes lo conocen. Es un hombre educado, es un hombre noble, es un gran papá. Y no es que me deja, sino que me va a dar durante el resto de nuestra vida porque somos los papás de dos niños a las que amamos profundamente. Y nuestra relación no se termina ahorita, nuestra relación es de por vida. Una relación sentimental se acaba, pero nuestra relación como padres de Elisa y de Miranda seguirá por siempre. Cada uno seguirá con su vida, seguiremos definitivamente con una línea de vida siempre involucrados. Pero pues creo que ya ese es un tema que ya se cerró y ya no hay más nota de qué sacar. Les agradezco mucho. Para mí, lo mejor es lo que sea lo mejor para mis hijas. Y mientras ellas estén bien, va a ser lo que yo voy a hacer por ellas y por mí también. Y mientras yo esté bien, ellas van a estar bien. Entonces, nunca van a ver que sea de otra manera, para nada. Por su parte, Rosalba Ortiz confía en que tras firmar el divorcio, el cariño y respeto que siempre se han tenido su hija y Gabriel Soto perdure por el bien de sus nietas. En el ciclo, ellos van a seguir siendo padres de las niñas y tanto él se tiene que preocupar por la madre, como la madre se tiene que preocupar por el padre, porque estando bien ellos, las hijas van a estar bien. Y qué bueno que ahora, para esta generación, Geraldine y Gabriel puedan ser un ejemplo de cordialidad, de amabilidad, de cariño, de amor, de amistad y no de otro tipo de cosas. Y sobre todo que tienen el apoyo de nosotros, incondicional de su familia, de sus amigos, de sus hijas, del propio Gabriel. Estoy segura de que cuando ella lo necesite, él va a acudir en su ayuda. Gracias. Gracias.